Me levanté queriendo acordarme de ti Tengo todavía tu honor y el perfume que dejaste en mí Recuerdos que borró el alcohol, solo momentos se vienen a mí Creo que la pasamos bien, por eso yo quiero saber de ti Tonto fui al no pedir tu número Me quiero morir por no saber tu nombre Hoy salí para encontrarte de nuevo Con mis esperanzas de volverte a ver Y yo te vi con él, estabas con alguien Qué gran sorpresa me llevé, que eras de mi amigo la mujer Y yo te vi con él, qué mal me dejaste Solo en tu trampa fui a caer, traicioné a mi amigo sin querer Con las manos de arriba, de arriba, de arriba, haciéndote a mi amigo la mujer Y yo te vi con él, qué mal me dejaste Y yo te vi con él Por volverme a buscar, por hablar de los ojos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz, que no fuiste feliz Con tu otra mitad, de repente te da Por volver a sentir, que en esa que en verdad sabré hacerte feliz Pero se te olvidó, que al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables, si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese aquel Una noche de locura interminable Le traje mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente Y ser como tú ya lo sabes Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le traje mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Como tú, como tú ya lo sabes Y así suena Y así suena la WP 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 ¡Hap!